Tau boy, I'm a tau boy Vamos pa' la fiesta, yo quiero rumbear ya Yo puedo enseñarte, ya sé cómo bailar Los pasos son posibles, si quieres intentar El ritmo es la sangre, tú debes escuchar Matalo, 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 matalo Matas, vamos pa' la chingada, matalo, matalo Cállate, o te callo Nica muzalate, till the sun's awake Break out truth to the moon, I'm a cast away Send the past, it's straight, only play my way No, you can't throw me down, I'm the bastardy Ni kamuzali, te da sanzawi Ni kamuzali, te da muna makasta we Set the fastest way, only play my way No, you can't throw me down, I'm the bastardy Mátalo, yeh, mata, vamos, vamos, yeh, matalo, yeh, mata, vamos, 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 vamos Mátalos, ante la chica, mata, vamos, vamos, yeh, matalo, yeh, yeh, cálmate o te calmo Vamos pa' la fiesta, yo quiero rondellar Yo puedo enseñarte, ya sé cómo bailar Los pasos son posibles si quieres intentar El ritmo es la sangre, debes escuchar Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Haz una chica, mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Vamos, 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 a ti a una chingada Matalo, vamos, vamos, yeah, matalo, yeah, yeah Cálmate o te calmo Vamos, vamos, yeah, di' como Vamos, 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 di' como Vamos, vamos, yeah, di' como I'm a tall boy, I'm a tall boy